Para ser mucho más específico, voy a contestar leído. Benevisión informa que hoy lunes 20 de mayo del 2013 atendió la invitación formulada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a los medios de comunicación social para dialogar sobre su contribución a un ambiente de paz, tolerancia y convivencia en el país. En la reunión se conversó sobre el desarrollo de una campaña de comunicación con la finalidad de contribuir al movimiento por la paz y la vida, que se denominará violencia cero. Benevisión considera que cualquier aporte que el medio televisivo pueda proporcionar para reducir la violencia en el país será muy bien recibido por la colectividad. Benevisión, canal dedicado al entretenimiento, reafirmó el compromiso adquirido hace más de 50 años para responder a las necesidades del televidente y reiteró su continuo cumplimiento a las leyes que regulan la actividad de la televisión en Venezuela. También ratificó su política informativa basada en principios de equilibrio, objetividad e inmediatez, la cual le ha permitido alcanzar el más alto nivel de credibilidad como lo demuestran los últimos estudios de opinión. Este vínculo con la población venezolana representa para Benevisión un doble compromiso. Por una parte, continuar atendiendo a la demanda que el público le formula y por la otra, seguir ofreciendo campañas y contenidos que aporten a la construcción de una vida en común en la que predominen el diálogo democrático y la convivencia. Esto fue hoy en Caracas, el 20 de mayo de 2013.